A ver, me copieré más fácil. ¿Sí? Vamos. Sí, muy buenos días a todos. Mi nombre es Solvarelli y acá estoy con una de mis hijas preciosas que se llama, ¿cómo se llama? Abby. Abby. Y anoche estábamos hablando con Abby. Yo hoy te quiero mostrar, contar un poquito de la oportunidad de Suisus, lo que un día llegó a mi vida y por eso te lo comparto, porque cambió mi estilo de vida y el de mi familia. ¿No es así? Sí, te cuento que mi nombre es, como te decía, mi nombre es Sol, yo soy de Argentina y conocí estos productos maravillosos en Argentina por mi suegra hermosa. ¿Y por qué? Porque tenía muchas quemaduras y mi suegra me compartió la crema de caléndola. Ese fue el primer producto que yo conocí en Suisus. Y después de eso, al año que vinimos a vivir a Estados Unidos, mi suegra me trajo lo que es el Eucasol, que ahora te voy a hablar un poquito, el aceite antiestrés, que es uno de mis favoritos, el oro treinta y uno. Entonces me dijo, si vos te sentís que te enfermas o te duele la cabeza o te duele algo, pónete un poquito de esto. Y de a poquito fui aprendiendo a usar los productos. Y hace diez años que, esto fue ya hace veinte años, y hace diez años que me hice consultora. Y empecé a seguir, no empecé, seguí compartiendo la oportunidad de los productos, seguí compartiendo el bienestar de los productos, pero a la vez empecé a ganar dinero. No solo los compartidas, que si no, también ganaba dinero. Y eso hoy te quiero contar un poquito, por eso voy a hablar especialmente del negocio. Te voy a contar un poquito de los productos, porque los productos son, esto es lo que ofrecemos, los productos son maravillosos. ¿Ok? Y anoche con Abby, contame Abby, vos qué me decías anoche. ¿Cuál es uno de tus favoritos, Abby? El aceite antiestrés. El aceite antiestrés. Vamos a enseñarles cómo lo usamos. A ver, ponete un poquito. Mira, yo lo tengo en esta versión, ella lo tiene en rolón ahí. Entonces yo lo que hago es aceite antiestrés. Por supuesto que es un aceite que es para el estrés. Pongo un poquito, dos gotitas o tres alrededor en mi mano. Me pongo alrededor de las orejas. Además, te podés poner un poquito en las sienes, ¿sí? Siempre que te pones en las sienes, cerquita del cabello y no de los ojos, ¿sí? Así. Porque, ¿qué me dijiste Abby ayer que pasaba con el antiestrés? ¿Qué me decías? Que se siente muy rico. Cuando lo uso, me siento fresh y relajada. Muy bien, fresh y relajada. Si vos puedes hablarlo en el idioma que tú quieras, hija. Pero sí, me dijo eso. Y miren cómo lo usa ella. Ella lo usa todas las noches antes de descansar. O cuando se siente un poquito nerviosa, un poquito inquieta o con alguna angustia. Abby me dice, mami, me pongo un poquito de antiestrés. Así lo uso yo. Entonces lo que hice fue frotarlo en mis manos y frotármelo en mi cuello. Aquí es donde se produce mucha tensión. Muchas veces el antiestrés también te ayuda para dolores de cabeza. Porque tenemos dolores de cabeza o dolores de cuello. Porque tenemos mucho estrés. Y qué más me contaste anoche que me dijiste. ¿Qué haríamos sin los Swiss Shoes Products? ¿Qué haríamos sin los Swiss Products? ¿Por qué? Porque yo quería a mis niñas desde bebés, desde la pancita que yo trataba a mis hijas en mi panza. Quería a mis tres niños con Swiss Shoes. Y les puse un estilo de vida completamente natural, seguro, efectivo. Y es por eso que ella me dice, mamá, ¿qué haríamos si no tuviéramos Swiss Shoes? ¿Por qué? Porque para cada situación que nosotras tenemos, tenemos. Si tenés dolores, tenemos productos para el dolor. Si tenés alergia, congestión, gripe, tos, te sentís un poquito congestionada, tenemos también productos para eso, como el eucasol, el tomillo. Yo no, Abby, que estábamos con nosotros este fin de semana, pasamos por un poquito de congestión, running nose, y todo lo que es dolor de garganta. Y gracias a Dios, gracias a los productos Swiss Shoes, podemos resolver de una forma natural esas situaciones y ayudarnos mucho. ¿No que sí? Entonces, lo último que yo hago, que me encanta, como hizo Abby, como hiciste Abby, inhalaste, ¿no? Muy importante la inhalación. Nuestros productos son de aromaterapia, ¿sí? Y cuando la aromaterapia entra por el olfato, y por a través del olfato va el sistema límbico y manda la señal al cerebro. En 20 segundos vos podés estar disfrutando los beneficios de lo que es los aceites esenciales. ¿Y por qué la aromaterapia? La aromaterapia te lo voy a enseñar de una forma sencilla. La aromaterapia te puede ayudar a descansar, te puede estimular, te puede hacer sentir muy feliz, te puede hacer sentir, ahí los aromas nos transportan en diferentes momentos del día a diferentes lugares. ¿Quieres ir, Abby, o te querés quedar? Me quedo. ¿Te quedás? Me encanta. Y entonces te cuento que, ¿qué te quería decir con esto? Por ejemplo, cuando olemos el café en la mañana, si te gusta el café, o si te gusta tomar algo específico, ¿qué vas a hacer? Vas a inhalar, lo oles y de repente te sentís que te da energía, como que te despierta solamente por inhalarlo, ¿no? Por solamente olerlo en la casa cuando te despertás y tu pareja, tu esposo o alguien en la familia hizo un cafecito, qué rico se siente, ¿no? Como que te estimula. Ahora, te llevo cuando uno va paseando o estás cocinando algo en la casa. Por lo general, muchas veces cuando estamos cocinando al principio no tenemos hambre, pero entramos a un lugar que hay olor a comida y de repente te da ganas de comer, ¿no? O cuando estamos cocinando cookies, enseguida te da ganas de, ¡qué rico es el olor de chocolate! Y no sé, tienes ganas de comer. Este te está estimulando solamente por el olfato, ¿ok? Y así también te puede dar un olor que de repente te transporta a tu niñez. Sentiste el perfume de una persona o algo y te acordás de tu abuelita, te acordás de una vecina o de unas flores y te acordás de un lugar que te gusta o que no te gusta, porque hay olores que nos hacen sentir bien y olores que no nos hacen sentir bien. Por ejemplo, un olor que no me hace sentir bien es cuando pasa el basurero de mi casa, que pasa el camión, que ese olor a la basura que está ahí, ¿cómo te hace sentir? Te hace sentir tensa, ¿no? Te tensa, ¿no? No te hace sentir bien. Quieres que ese camión se vaya rápido, rápido, rápido. Así trabaja la aromaterapia en nosotros. Hay olores que nos estimulan, hay olores que nos hacen sentir muy bien, hay olores que no te gustan y entonces eso los tratamos de evitar para no tener ese estrés. Así que nosotros tenemos en Swiss Shoes, esta es mi historia, en Swiss Shoes tenemos un montón de productos, tenemos un catálogo lleno de productos. Hoy no te voy a hablar de todos estos productos, pero sí te voy a contar que nosotros tenemos una empresa de origen suizo. Swiss Shoes tiene más de 90 años. Escuchaste bien, 90 años llevando bienestar a los hogares, sí. Y esta empresa nació en los Alpes Suizos, en Suiza, por supuesto, y estamos más de 35 países. Y ahora hay dos fábricas, una que está en Suiza y una que está en Argentina, de donde yo soy originaria, sí, en una ciudad ahí en Argentina. Y te cuento que hace 90 años que llevamos bienestar. Y como te dije, tenemos productos a nivel emocional, físico, dermocosmético, como por ejemplo te decía, el Eucasol, que es uno de los bestsellers, como digo yo, es para lo que es las vías respiratorias, muy fácil de usar. Lo lindo de la aromaterapia es que no se tiene que tomar, solamente la colocas, está listo para usar, lo colocas en tu ropa, lo colocas en un tíxulo, lo colocamos en la máscara para poder respirar bien, si sufrís de alergias o de congestión, todo eso. Enseguida vas a sentir que tu nariz empieza a abrir y empieza a sacar un poquito de mocosidad. Eso está perfecto, porque no queremos que ese moquito o esa mocosidad se vaya a nuestros pulmones, sí. Y tenemos, como decía, a nivel emocional, a nivel para dolores, lo que es el bálsamo, lo que es la crema de nebro, cuando te duele el cuello o te duele la rodilla, no puedes caminar. Entonces, si conoces gente que está pasando por estas situaciones, tenemos un montón de situaciones que podemos ayudar. Mira, acá te muestro algunas, pero tenemos un montón, un montón de situaciones donde nosotros podemos ayudar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos y a mucha más gente. Y esa es mi misión. A mí me encanta ayudar, Abby. Me encanta ayudar, me encanta estar llevándole bienestar a la gente. Y por eso te digo, tenemos un catálogo lleno de productos. Y pero el día que vos, lo que hoy te quiero ofrecer es uno de los productos más hermosos que tenemos, que es el hacer compartir este bienestar. Es hacer el negocio de Switch Shoes. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, te conté que tenemos muchos productos para hacerlo. Pero yo ahora, por llevar bienestar, no solamente me siento muy feliz haciéndolo, sino que a la vez podés ganar dinero. Entonces, si vos sos una persona que hoy por hoy te estás buscando un part-time, porque decís, la verdad, unos 500 dólares extra o unos 1.000 dólares extra me vendría muy bien, entonces yo te puedo enseñar a cómo lograr esos 500 dólares, esos 1.000 dólares extra. Depende de las horas que vos querés trabajar. ¿Sí? A mí, hoy por hoy yo estoy ganando entre 3.000 y 4.000 dólares mensuales, porque sí, estoy trabajando un poquito más que un part-time. Estoy trabajando de 6 a 8 horas diarias, de lunes a viernes. Y, pero, eso depende de ti. ¿Cuánto querés ganar? Empezamos ganando el 25%, pero podemos llegar durante el mes a ganar hasta el 100%. ¿Por qué? Porque Switch Shoes nos premia muchísimo. Tenemos muchos productos gratis que nos vamos ganando. Y, por ejemplo, te ganaste un Eucasol. Acá hay otra que es bienvenida. Te ganaste un Eucasol y decís, ok, lo vendo. Y, por supuesto, que te ganaste el 100%. Pero la ganancia básica para arrancar, por ejemplo, me decís, Sol, la verdad que sí quiero ser consultora o consultor. ¿Conoces a alguien que quiera hacerlo? La ganancia básica es, arrancamos con el 25%. Cuando empezás a ganar, a vender 500 dólares mensuales, una venta de 500 dólares, ganás un 5% más, ¿ok? Entonces, ahí ya te ganaste el 30%. Y, como te dije, como nos podemos ganar productos gratis, tenemos muchos premios. No solo premios, sino viajes, incentivos. Obtenemos muchísimos beneficios. También te puedes ganar el 100% en muchos productos que los vendés y te quedas con el 100% del bolsillo. Y, primeramente, los empiezas a usar. Otro producto que te quiero mostrar es la crema que nos... Creo que es esta, sí. La crema de manzanilla. Esta es a nivel dermocosmético. Y me encanta venir, Abby, ponerte un poquito. A Abby también le encanta. Un poquito que te pongas en la mano. Y sí me dice, sí huele rico, ¿no? Y me decís, Sol, la verdad, no conozco nada y quiero probar de los productos. No te preocupes, yo te puedo mandar muestras para que los puedas probar y puedas decir, sí, la verdad, quiero empezar a ofrecerlos primero a mi hogar y después a los demás, ¿no? Y la crema de manos es súper fácil de usar solamente. Por supuesto que se usa en las manos, la puedes usar en los codos, en las rodillas. Te ayuda a regenerar la piel, a desinflamar porque tiene el efecto de la manzanilla, es un calmante y te ayuda a todo lo que es la piel. Ahora que estamos con tantos sanitizers que tenemos que usar, esta crema de manzanilla tiene una virtud especial. Que hace un guante invisible en tus manos. ¿Qué quiere decir eso? Que te protege las manos como un guante que te estás poniendo. Y algo que me encanta, a mí me encanta cocinar. Pero después de cocinar no me gusta estar oliendo a cebolla. Yo parezco más mexicana que argentina, te cuento. Yo como más mexicana que argentina. Entonces uso mucho la cebolla, el cilantro, el ajo y todas esas cositas y todas esas especias. Pero después de cocinar te pones un poquito de crema de manos de manzanilla y ese olorcito que tenés todas las manos se te va. Entonces para mí es espectacular porque después de cocinar a mí no me gusta estar con olor a la comida. Me encanta comer, pero cuando terminé de cocinar, listo. Entonces, bueno, crema de manzanilla te protege, te humecta, te regenera la piel, te hace que tengas las manos cada día más joven. Así como nos cuidamos el rostro, nos cuidamos la piel de las manos para que es nuestra presentación. Voy a correr un poquito esto acá porque acá tengo unas cajitas que te quiero mostrar. Como te decía, hoy te quiero hablar del negocio. Tenemos varios kits de inicio. Si te llegan interesantes y esto, la verdad, quizás yo no... Vos no estás interesada en hacer el negocio, pero sí conoces a alguien que le gustaría hacer el negocio. Si se pueden poner en mute, se lo agradezco. Ahí ya está, ya está en mute. Que tenía ese ruido aquí. Pero si conoces a alguien que quiere hacer un negocio, quiere arrancar llevando bienestar, no solamente es ganar dinero, sino que es llevar bienestar. Tenemos, como te decía, muchísimos premios que te puedes ganar. No solo la ganancia, sino que premios en productos gratis. ¿Y a quién no le gusta ganarse productos gratis? Porque me decís, son, la verdad, todos los productos se ven espectaculares. Quiero ganarme gratis cosas. ¿Por qué? Porque me quiero probar todo este catálogo. Bueno, ¿sabés qué? Suisus, con la pena que te inscribís. Y ahora te cuento de los kits de inicio. Tenés muchos premios que te puedes ganar. El primer premio está aquí. ¿Sabés qué es? ¿Vos querés saber qué es? Aquí. Te podés ganar, si vendés 500 dólares en los primeros 30 días. Sí, lo podés abrir. ¿Qué hay acá? ¿Sabés lo que está ahí? Dinero, 100 dólares. 100 dólares. Pero no es que te vas a ganar 100 dólares en cash. Yo lo estoy mostrando así porque te ganás 100 dólares en producto gratis. Eso no. Eso no. 100 dólares en producto gratis. ¿Sí? Entonces, estos 100 dólares los podés convertir, por supuesto, en dinerito. Porque los podés vender y te quedaste con 100 dólares en tu bolsillo. Si en esos mismos 30 días empezaste a compartir con tanta gente, que no solo vendiste 500, sino que vendiste 1,000. Mira, ¿te ganás? A ver, ¿qué te ganás? Saca eso. ¿Qué hay ahí? 200 dólares. 200 dólares en producto gratis. Así. Que los vendés y te los convertís así, en cash para tu bolsillo. 100% ganancia. ¿Sí? O los usás para ti. O sea, que no tienes, bueno, no tenés que pagarlo con tu tarjeta. ¿Por qué? Porque te ganaste todos esos productos. El tercer paso es, por cada persona que vos le ofreces la oportunidad de free shoes, ¿ok? Tienes 60 días acá. Estos son 30 días. Si vendiste 500, si vendiste 1,000, te ganaste estos premios extra. Eso es aparte de tu comisión, por supuesto. Acuérdate que si vendés 500, ya te estás ganando el 30% en comisión. Si vendiste 1,000, te estás ganando 300 dólares cash en tu bolsillo, más estos premios. Imagínate. Y si vendiste en los primeros 60 días, no vendiste, empezaste a ofrecerle esto que te estoy ofreciendo a ti. Personas que se ingresen a tu equipo y quieren hacer el negocio contigo. Entonces, mira que te van a mandar. Free shoes te van a mandar por cada persona que se ingrese, compre el kit de inicio, te van a mandar una cremita de manzanilla para las manos tamaño pequeño, una cremita de pies, y un eucasol. Exacto. Es este mismo que tenemos acá para vías respiratorias. Bueno, esto tiene un valor de más o menos de 45 a 50 dólares que los puedes usar para regalar, los puedes vender individualmente, o los puedes usar para llevar en tu cartera y poder compartir con más gente. ¿Ok? Por cada persona. Si me decís, ingresé a 5 personas, entonces te vas a llevar 5 paquetitos de estos. Y te quiero contar el cuarto paso. Y tiene un color especial porque está buenísimo. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando vos decís, la verdad, estoy re contenta haciendo esto, me encanta y quiero llegar a ser líder, quiero empezar a ganar más dinero. No quiero ganar el 30. Quiero ganar el 40% de mi venta personal. ¿Sí? Quiero ganar lo que mi equipo hace. Y cuando vos llegas al liderazgo, en el tercer mes de estar en Swiss Shoes, si lo haces por dos meses seguidos, te premia. Y mira lo que te da. ¿Qué te da? A ver. Fuerte. Ándalo fuerte. ¿Cuánto te dio? Se dice 500 dólares en producto gratis. 500 dólares en producto gratis, ¿ok? Que los podés convertir en dinero porque los podés vender, por supuesto, y te podés comprar, si no, todo lo que quieras del catálogo sin tener que vos invertir ese dinero, ¿ok? Siempre es dinero en tu bolsillo. Son diferentes formas de ganar en Swiss Shoes. No solo ganamos dinero solo, sino que ganamos a la vez estos incentivos que el Swiss Shoes nos da. Y tenemos muchos más incentivos, pero hoy te quiero contar de esto. Por ejemplo, podés ingresar a Swiss Shoes con un kit solamente, se llama kit virtual, de 60 dólares, ¿ok? Ese kit, después te voy a mandar la imagen. Si estás interesado en hacer negocio, te voy a mandar la imagen de ese kit. Tienes otro kit que te cuesta 100 dólares y otro kit que te cuesta 169 dólares, ¿ok? ¿Qué es lo que te trae el kit de 60 dólares? O sea que por 60 dólares vos podés empezar tu negocio, ¿ok? Me parece que es muy económico, muy fácil de arrancar. ¿Y qué te trae? La quema pequeña de manzanilla, esta que tenemos aquí, te la trae ese kit de 60 dólares. Te trae lo que es el aceite antiestrés, así en rolón, este para descansar, para el estrés, como usa Abby, como uso yo. Te trae también el aceite en el mismo tamaño, no lo tengo aquí ahora, en el mismo tamaño que es óleo 31, óleo 31 que es para los dolores. Te trae también la crema de enebro, que bueno, aquí tengo la grande, pero es esta que se usa también para los dolores musculares, que se combina con el óleo 31 y con el antiestrés. Cuando tienes cualquier dolor muscular, en donde tengas un músculo te la puedes poner. Y también te viene lo que es el eucasol, en tamaño travel, ¿sabes qué estaba acá? Mira, este tamaño. Sí, te viene así el eucasol, en este tamaño. Todo eso te viene por 60 dólares. Además, catálogos, la información, esta guía para que vos puedas hacer lo mismo que hago yo, muy fácil de compartir, ¿sí? Y entonces, ahí con esos 60 dólares, vos podés empezar tu negocio. Así que, este kit te lo súper recomiendo, es muy fácil de hacer. Para eso me tenés a mí. Yo te voy a estar entrenando, enseñando, de acuerdo a lo que tú quieras lograr, ¿sí? Te lo voy a estar enseñando porque llevar, tu issues es llevar bienestar a los hogares. Y una de mis misiones es ayudar a la gente. Esa es la misión para la que Dios me mandó a este mundo, creo yo. Ayudar a la gente. No solamente ayudamos a la gente llevando bienestar, sino también llevando bienestar a nuestros hogares, ganando dinero a la misma vez. Así que, si te llega a interesar, querés o conoces a alguien que está necesitado de un trabajito, o de un trabajo, porque lo puedes hacer full time, y ganar tanto dinero como gano yo. Entonces, solamente decime, Sol, quiero hablar contigo, quiero saber un poquito más, quiero que me expliques un poco más, o con mucho gusto estoy disponible para ayudarte. Es un placer. Vas a ver que no te vas a arrepentir. Los productos de SuiJus te cambian tu estilo de vida, ¿sí? Y a poquito cada vez te vas a ir sintiendo mejor, mejor y mejor, y sin la necesidad de tomar nada, ¿sí? Eso es lo que SuiJus hizo en mi vida. Así que, bueno, con eso me despido. No sé si hay alguna pregunta por ahí, si alguna de las chicas tiene alguna pregunta. La tengo a Claudia, la tengo a Marina, la tengo a Sandra. Gracias a cada una de ustedes por estar ahí. Y a todas las personas que están en Facebook. Espero que se pueda estar viendo en Facebook. Dice lo que está en vivo. Si querés contactarte conmigo, seas hombre, seas mujer, me encanta trabajar con ustedes, y podemos llevar mucho bienestar arrancando desde Tauwa. Esa es mi experiencia. SuiJus cambió mi estilo de vida. Y ¿sabes lo más hermoso? Que creo que lo que no te conté, que puedo trabajar desde mi casa. Puedo estar con mis hijas. Mis hijas todavía están haciendo escuela en casa, y eso es lo que a mí me encantó de SuiJus. Esa flexibilidad que yo tengo de horario. No, porque mucha gente trabaja en la casa, ¿no? ¿Es lindo que mami esté en casa? Sí. Sí, ¿no? Mucha gente trabaja en la casa, pero no todo el mundo puede tener sus horarios a su gusto. ¿Ok? Yo puedo salir, entrar cuando yo quiero. Sí trabajo, sí estoy seguro que sí trabajo, pero lo hago con mucho amor, porque disfruto y tener la posibilidad de estar en casa con mis hijas, poder atenderlas, poder atender, tener mis horarios para mí. Me encanta hacer actividades, me encanta hacer ejercicio, me gusta, salir a caminar, tener mis horarios, tener esa armonía en el hogar, esto me da SuiJus. Y por eso te comparto que tú también lo puedes tener. Así que, puedes estar trabajando en otro lado ahora, pero si quieres arrancar de a poquito, hacer SuiJus para que después pueda ser quizás un trabajo permanente para ti, te invito a que lo intentes, porque no te vas a arrepentir. Si SuiJus va a llenar, es un gran, no sé, en mi vida me ha cambiado mi estilo de vida, como te decía, y lo puedes hacer en tu vida también. Así que bueno, les mando un beso, gracias por estar ahí, gracias a mí por ayudarme, me encantó que estés conmigo, eso es hermoso, ¿ven? Puedo hacer mi negocio también con mis hijas. Porque anoche ya me compartía eso que te compartí hoy, y le dije, hoy en la mañana le dije, vos tenés que decir eso a la gente, para que más niños y más familias se puedan beneficiar de tener SuiJus. Y quizás me decís, quizás no es el momento de hacer el negocio, pero quiero probar los productos, ¿cómo puedo hacer? Contactarte conmigo, con gusto, te puedo mandar unas muestras gratis si quieres, o si quieres comprar los productos, puede ser mi cliente, puede ser mi cliente del club, ¿qué significa eso? Que puedes ser, tener cuentos, ¿ok? En los productos, en todo el catálogo, y en todas las apartas. Y además, también puedes ser anfitriona. Me decís, la verdad que ahora no, no tengo dinero para empezar, no tengo dinero para comprar los productos, pero los quiero probar. Bueno, hacemos una reunión, y con la venta de esa reunión, vos te podés ganar productos gratis, ¿ok? Y a mitad de precio. Así que no hay excusas para no probar SuiJus. El poder, tú decides, ¿ok? Yo decidí un día, y dije que sí, bueno, te invito a que digas que sí, y te unas a mi equipo. Así, o que seas mi cliente. Te mando un abrazo grande, cariños, gracias por estar ahí, gracias, gracias, gracias. voy a frenar ahora estos, creo que voy a frenar la grabación, y si hay alguna...